Sufrir un arresto no significa que seas culpable. En Manuel Díaz Laugham, te tratamos con respeto, dignidad y compasión. Es hora de dejar de huir o esquivar tu orden de arresto. Cuanto más tarde, peor será para tu caso. La experiencia de Manuel Díaz en la corte te dará resultados favorables. Desde violaciones de tráfico hasta órdenes de aprehensión por otros delitos graves, Manuel Díaz Laugham está contigo. No dejes que una crisis legal se apodere de tu vida y la de tu familia. Nuestro equipo está listo para poner en acción una defensa eficaz. Cuenta con nuestros sólidos años de experiencia para defenderte. Llama hoy para una consulta inicial gratis y confidencial. Con o sin papeles, en Manuel Díaz Laugham, luchamos por tus derechos.